En la lucha contra los elefantes blancos del país, la Contraloría General de la República visitó cuatro departamentos del Caribe colombiano. En La Guajira se encontraron proyectos de infraestructura en estado crítico, avaluados por más de 200 mil millones de pesos. Miremos rápidamente cuáles son los proyectos que se van a atender por parte del gobierno nacional aquí de pozos de agua profunda como se hizo en La Alta Guajira. Para que se terminen rápidamente. Entretanto, en el Cesar, el ente de control visitó la primera etapa del Parque Casa en el Aire, obra que desea fomentar la cultura y que por irregularidades en su construcción seguirá presente solo en las letras del maestro Escalona. Se abrió una indagación preliminar y esperamos que prontamente nuestro Contralor Provincial de Regalías tome serias decisiones sobre el tema. Para la Contraloría, el territorio nacional se ha convertido en un cementerio de obras. En el departamento de Córdoba, infraestructuras por más de 350 mil millones de pesos hacen parte de la larga lista de proyectos inconclusos. Qué pecado, qué tristeza que una inversión de esta envergadura no se pueda utilizar, además en un centro cultural como es el de San Pelayo, la tierra del porro colombiano. El Contralor General llegó a Sucre, en donde adelanta 69 procesos de responsabilidad fiscal por un valor de 180 mil millones de pesos relacionados a un proyecto que busca disminuir el riesgo de inundaciones en la región de La Mojana. Adicionalmente, indicó que seguirá vigilando los proyectos de infraestructura en todo el país. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.